Hey, que tal a todos? Bienvenidos, esto es Aby Toys y esto es un nuevo video review para la figura Silver Centurion de Iron Man 3 de la marca Comic Cave Studios. Antes de seguir con el video, gracias a todos por el apoyo que me están dando, de verdad se agradecen un montón, el canal va creciendo de a poquito todos los días un poquitito más, con nuevos suscriptores, con nueva gente que apoya, y de verdad se agradece muchísimo. También les pido perdón por no haber subido más material, es increíble, pero al estar más al pedo, vamos a decirlo así, entre comillas, ya que estamos entre amigos, es como que estás más al pedo y ocupás más el tiempo en otras cosas, entonces es como que me salí de la rutina y debería hacer muchas más cosas y hago menos, también que mi hijito demanda tiempo, pero es como, no sé, es raro, te salís de tu rutina, te pones a hacer otras cosas y es como que tenés menos tiempo que antes todavía. Pero bueno, nada, acá estamos, también estuve subiendo a Facebook y a Instagram las fotos de las estatuillas de Dragon Ball que tenía, que no las había publicado y no había, no sé si voy a hacer video, capaz que sí, voy a ir viendo si esto se prolonga todavía más, más allá del 31 de marzo, iré haciendo nuevos videos con las estatuillas para no quedarme sin contenido, digamos. La verdad, no sé, preocupo un poco, pero no podemos hacer nada, hay que seguir adelante, lávense las manos, bla, 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 no, en serio, es importante, hay que lavarse las manos y tratar de cumplir, así no perjudicamos a los demás, nos ayudamos entre todos y esto se termina cuanto antes, si no, es como que se va a alargar indefinidamente esto, hasta que todos se den cuenta y cumplan con, con, digamos, con las recomendaciones que dan el gobierno y todas las entidades de salud, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, no nos robamos más tiempo y vamos con este cacho de figurón, ya pudieron ver a Blue Steel, es que se llamaba, que es el compañerito que vino con este, son tremendas las figuras, ya vieron el otro, es una cosa increíble, no se llega a apreciar en video lo que realmente es esa figura, lo mismo pasa con esta, yo ya la abrí, y es, bueno, es otro nivel, es muy parecida, es un molde similar, es como si fuera la misma armadura, con distintos detalles y distintas pinturas, distintos pintados, digamos, ahora les voy a explicar a qué me refiero, la caja es exactamente igual, creo que no es la misma caja para todas las figuras, pero sí, obviamente Ligor, del cual les comenté a casi todos, es tremenda la figura, es mucho más grande, así que la caja va a ser más grande, pero hay otras figuras que la caja no es igual en dimensiones, no es que esta cajita es igual para todas, por ejemplo, en las de Figuarts de Marvel son iguales, lo que cambia es el tamaño y la fotito del personaje, en este caso las Comic Game no son todas iguales, cambia, y ya las seguimos viendo a medida que las tengamos, esta es la de Silver Centurion, al igual que la otra, esto es bajo relieve, si vos pasas la mano y se notan las texturas, el nombre del personaje, Omniclass, One Twelve Skate, Iron Man 3, Silver Centurion y atrás lo mismo, Daika 75%, luces LED, articulado y todas las demás cosas que dice, y al igual que la otra, esto es imantado, con el loguito acá también, pedazo de presentación para la figura, y la distribución es igual a la otra, te viene con los cuatro efectos de repulsores aquí abajo, y los tres pares de manos intercambiables y las instrucciones acá en el medio, en esto si es igual, la figura prácticamente es el mismo molde y cambian algunas que otras cosillas, pero básicamente es lo mismo, viene con este plástico protector de ambos lados, y con esta goma espuma para proteger mejor a la figura, y la figura en sí es tremenda, en esta capa que me la juego y le intercambio las manitos, yo ya les decía, como estas ya están reservadas para un amigo comprador, la quiero manipular lo menos posible, para que llegue lo más nueva posible a manos del nuevo dueño de este cacho de figura, a ver si, bueno, hoy es de día, igual tiene la luz, a ver si le doy más luz y se nota, si se aprecia más, no, es lo mismo, a ver, no, creo que incluso, bueno, para que vean mejor el color quizás, pero, en este caso, a ver, si se llega a apreciar más, en el azul era todavía más, más notoria la diferencia que hay entre tenerlo en las manos uno mismo y verlo en el video, es mucho mejor, se ve en persona, en esta no tanto, quizás el rojo sea el responsable de que no se note tanto, no sé, el color es muy bueno, a ver, al igual que en la otra, el trabajo de pintura es fantástico, el esculpido, la pintura, los materiales, es todo increíble, está a otro nivel, la figura lo que cambiaría básicamente son los colores, respecto al blue steel, pero, no por eso, deja de ser, impresionante al igual que la otra, lo que pasa es que la novedad fue la otra, de verdad, yo me sorprendí, mucho, cuando la vi, y esta es como que es igual, ya no tuve sorpresa, pero sigue siendo increíble, el pintado es, yo no lo puedo creer, el pintado es de lo mejor que he visto, es una figura premium, esto es otro nivel, al igual que la otra tiene, le sacas la partecita de acá de atrás, y le podés, prender y apagar, debería apagar las luces, aunque no hace falta, ahí se ve bien, cómo trabaja, a ver, ahí está, ahí se aprecia mejor, se ve increíble, es de las únicas, creo, no sé si, no, no hay otras de esta escala, que venga con luces, sí, las más grandes, obviamente, pero de esta escala es, creo yo, corríjanme algunos si saben, que en esta escala vengan Iron Man, de otra marca, que también tenga luces así, al igual que esta, no me vengan con las delineas y 11, porque ya sabemos, que vienen con la lucecita, pero así de, de este estilo, creo que es la única, la figura debería traerla, a ver, a ver si puedo sin sacarla, a ver, voy a hacer esto muy escóricamente, pero aunque sea sin sacarla, o que va, la voy a sacar, es simplemente para, bueno, yo acá, como pueden ver, las tengo en bolsitas, para proteger la caja, de la suciedad, y les voy a mostrar, así de paso, las tenemos a las dos juntas, perdonen por la desprolijidad, ya, si Dios quiere, voy a tener la compu, para editar y hacer lindos videos, a partir de lo que viene, vamos a ver, entonces, acá voy a poner al lado, al anterior, y de paso así se lucen, una al lado de la otra, para mostrar las diferencias que hay, obviamente, no importa, que sea igual y de distinto color, son parte de las armaduras, de Iron Man, y si uno quiere tener toda la colección, va a tener que tener a las dos, otra vez digo lo mismo, no se llega a apreciar en cámara, lo que es esta figura, los colores de esta, es impresionante, y bueno, las articulaciones, obviamente, son las mismas, tienen las luces, igual que la otra, el molde es prácticamente el mismo, es el mismo, el molde, pero no es solamente, que el rojo, reemplaza al azul, y ya, no, tienen, otras, pequeñas diferencias, si, por ejemplo, por ejemplo, insisto, el molde es el mismo, pero no es que cambia solo el azul, por el rojo, por ejemplo, esto tiene más detalles, emplateado, acá, que este, si, por ejemplo, este tiene mucho más plateado, en esta parte de arriba del torso, y este no, este como que es más rojo, este es más, tiene más detalles emplateado, los brazos obviamente, si, tienen los dos ahí, es igual, en la parte del antebrazo, también, las piernas no, las piernas no es exactamente igual, este tiene más, aparte, este es más plateado, y este es más como gris, pero este es como que tiene más, y este tiene más rojo, este tiene más, digamos, más gris, y este tiene más rojo, este tiene más detalles en gris, y este tiene más detalles en rojo, las dos se ven fantásticas, es una cosa, yo no lo puedo creer, obviamente, me voy a traer unas para mí, para mi colección, ya que quiero tener una colección, de todos los Iron Man, incluso me voy a traer, unos accesorios que están muy lindos, que es más que nada, el sistema ese mecanizado, todo amarillo, que era de la, del Iron Man 2, 1, o 2, 1, que era para ensamblarle toda la armadura, lo quiero tener, probablemente traiga 2 o 3, uno para mí, y los otros para vender, después el resto, es igual, bueno, lo mismo que le decía, el casco, el casco de Silver Centurion, es todo rojo, y este tiene más gris, esa es la diferencia, cambia el color, y cambia la distribución, también de las, de los colores, en partes, madre mía, el corazón se me paró, cuando se cayó la fibra, básicamente, la diferencia es esa, el color, y la distribución de los colores, no es que es exactamente igual, por supuesto, después las articulaciones son, iguales, bueno, miren mismo acá, en el codito, esta trae el gris, y esta es del color, entonces, básicamente, ahí tienen, las diferencias, no sé por qué es así, el modelo, de la película, es así, así que, nada, era para mostrar, cómo se veía una y otra, y, o sea, una al lado de la otra, y qué diferencia había entre una y otra, aparte del color, y básicamente, la diferencia es, el color, después la articulación es exactamente la misma, ¿sí? Giro en el torso, la cabeza, gira poco, calculo que eso se lo atribuimos, al, al cableado, que va para adentro, esto, quiero ver si se, aparentemente, como, pareciera que esto se puede, no sé, no lo voy a probar, ya les digo, como ya tiene dueño, no la voy a andar tocando mucho, que se encargue su dueño, de revisarla bien a fondo, y de disfrutarla, y de jugar con ella, tiene como unos aleroncitos, ah, sí, mirá, como unos aleroncitos ahí, no sé, son detalles, estas figuras, estas figuras son así, están llenas de sorpresas, voy a tratar de, bueno, al igual que la otra figura, viene con, estos efectos de repulsores, que a mí me gustan, por lo menos, a mí, me gustan 10 veces más, que los de FIWARDS, es como un plástico traslúcido, pero con doble color, sí, como naranjo oscuro, y después se va aclarando, me encantan, estos son, serían los que van en los pies, son, iguales, al otro, y quedan, quedan muy bien, todo protegido con este, con esa goma espuma, ya les digo, la articulación es, muy buena, quizá limita la cabeza a eso, pero después está muy bueno, yo no me quiero, al igual que la otra, esto, como los FIWARDS, se baja, y después vos podés abrirla, quizá alguna FIWARDS, sea más articulada, pero eso ya está, hay que ponerse muy, en detallista, la figura es, impresionante, y de verdad, vale la pena, es cara, pero, está a la par, de su competencia, y vale la pena, y es la única marca, por lo menos, que la hizo hasta ahora, de la escala, 1.12, no sé si mostrar más, algún detalle, cómo cambia la iluminación, de día y de noche, por más que esté con la, con las luces, el trabajo de verdad, ahí está, ahí agarró, ahí pueden ver el pin, ahí está, y así se vería, con sus, dos, cuchillas, o espadas, o como le quieran llamar, o como le quieran llamar, calculo que, al ser esta, lo que la diferencia, de las demás armaduras, lo ideal, es tenerla, exhibida así, con las dos cuchillas, o sea, que es como el rasgo, característico, de estas armaduras en particular, después el efecto de los propulsores, se lo vas a poner a cualquier otra, entonces, ya que esta tiene algo distinto, creo yo, por lo menos, yo lo pondría así, con estas dos cuchillas, después depende de cada uno, si lo quiere poner volando, caminando, flotando, nadando, como uno quiera, pero es lo que la distingue, de las demás, es eso, que viene con sus dos cuchillas, esta, para los que no recuerden, es la armadura, entre todas las que se va probando, Tony, en el final de Iron Man 3, en esta es, con la que le corta una mano, a Gillian, cuando va a rejatar a Pepper, que está en el container ese, flotando, él se pone esta armadura, y con esta cuchilla, le corta uno de los brazos, a Gillian, así que, nada, un dato informativo, igual, el que sea fan de Iron Man, ya se lo acordaba seguramente, corríjanme, si me estoy equivocando, pero estoy seguro que es esta, nada, estoy esperando, supuestamente el viernes, cuando empezó la cuarentena, me iban a llegar los, unos más, de esta marca, muy lindos, muy esperados, pero bueno, se atrasó todo, todísimo, y nada, esperemos que esto se termine pronto, muchachos, voy a tratar de subir más material, más contenido, ya sea, acá al canal, o a las páginas, a las redes sociales, para, para tener algo con que entretener a la gente, no estoy diciendo que aporte mi granito, ni ninguna pavada de esas, porque esto también es algo que me entretiene a mí, pero bueno, entre todos nos vamos, yo me pongo a ver muchísimo, muchísimo, en Facebook, en Instagram, fotos que van subiendo, la gente, los amigos mismos, que me han comprado alguna vez, y que van haciendo cosas con las figuras, o novedades de todo lo que sea, Marvel, DC, NECA, bla, 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 todo lo que sea cine, y eso, hoy en día nos está salvando mucho eso, porque uno puede pasar varias horas, entretenido con las redes sociales, y con las pavadas, y los memes, que a mí me parten de la risa, así que nada, espero que les haya gustado el video, voy a traer más si puedo, no solamente para mí, sino también para vender, son figuras caras, no es que salen 500 pesos, y yo puedo traer de a 20, son figuras caritas, si mal no recuerdo, el precio de estas es de 10.500 pesos, pero bueno, en la medida que sea posible, lo que pasa es que tengo muchísima, pero no les exagero, muchísima mercadería, que debería estar llegando, que las pedí en enero, se retrasó primero con el coronavirus de China, mientras yo voy sacando esto, que se retrasó con el coronavirus de China, y que después bueno, a partir de, me tendría que estar llegando toda hora, entre esta semana que viene y la otra, y supongo que se va a retrasar todo más, así que nada, a rezar, qué sé yo, y a ponerle un poquitito de onda, y a cuidarnos entre nosotros muchachos, no queda otra, les mando un abrazo a todos, los que estén viendo este video por primera vez, y no estén suscritos, aprovechen y suscríbanse, no solo para darme una mano a mí, y para poder seguir subiendo, contenido, sino también porque, los que estén suscriptos, van a participar de sorteos, ya hice uno, de una réplica, no, una réplica, no, perdón, una máquina de guerra, de, o sea, un War Machine, de la marca Z de Toys, que estaba increíble, fue el primer sorteo, que hice, del canal, después hice otros en Facebook, y en Instagram, aunque dejo como que, lo más importante, en valor, o como le quieran llamar, para YouTube, que es lo que más, ganas tengo de, digamos, a lo que más, lo que más disfruto, digamos, hacer, entonces, bueno, nada, decidí, distribuir así, los premios, así que nada, denle like, compartan si pueden, y suscríbanse, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, ahora sí, nos vemos chicos, un abrazo.